Buenas gente de Youtube, seguimos con Final Fantasy 3 Que estamos haciéndonos toda la saga de arriba a abajo Una máquina, vale Nada, hace una semanita que no le dábamos Así que vamos a darle caña, estoy aquí en directo con la gente de Twitch Que está muy animosa Y nos vamos Aquí me ponía yo, aquí verdad, abajo, verdad Si, para que pudiera ver el mapa, vale Vale, aquí tenía que entrar yo en esta cueva ¿Cómo estamos de vida y eso? De vida estamos bien, de magia estamos bien Tengo un Draconarius, un Caballero Vale Voy a repasar que el equipo esté puesto el óptimo Vale Vale, está puesto el óptimo en todos ¿Me van a reventar un poco o no? ¿Me van a reventar un poco o no? Es que esta cueva creo que va a ser difícil, eh Cueva de las tinieblas Para hacer más fuerte encontré con una desagradable sorpresa Los monstruos de esta cueva no pueden abatirse de manera normal No desaparecen, sino que se duplican, se la tengan con espadas al uso Ah Vale, había que tumbarlos con magia Todo el rato ¿Era eso? Vale, pues No tengo Bueno, a ver Podemos poner a los Maru y a siete que protejan Y los otros que tienen Pero es que claro, magias Tengo objetos Es que no sé cómo de largas la cueva, eh Aquí no hay éteres En este juego no hay éteres No puedo recuperar magia, ¿vale? Hay elixires Pero tengo uno Buah, esto es una locura, tío Bueno, vamos a intentarlo Que por cierto, ya estoy viendo Ya estoy viendo Un mapa Sí, ya estoy viendo una entrada aquí a la derecha Ah Esto se multiplica, ¿no? Vale Voy a darle a proteger Magia Vamos a darle a Muestra los puntos débiles del enemigo de su vitalidad Vamos a ver Vamos a ver este, ¿vale? Magia Hielo a todo Hielo más, más ¿Cuántas veces puedo hacer hielo más, más? Seis veces Uf Bueno Y este Objeto Lanza aero Cuando se usa en combate Vamos a aero Sé que aero no va a ser muy útil Pero bueno Yo que sé Bueno Hay que atacar con magia, tío Hostia, es que he quitado un huevo, ¿eh? ¡Uh! Regular, ¿eh? A ver qué me dice Vitalidad 1600 Vulnerable a la oscuridad A la oscuridad ¿Y yo que tengo de oscuridad? Vamos a proteger a este Es que este Rana Voy a intentar usar rana A ver Magia Claro, oscuridad ¿Qué tengo yo de oscuridad? Morfeo Quinebla Causa estado ceguera Le he echado hielo Vamos a echarle ahora a piro A ver qué tal Y tu objeto Vuelvo a usar Aero Vamos a ir matando a este Madre mía Me van a reventar Aquí o me hago más magos O estoy jodidísimo 10 golpes, tío Con escudo que le acabo de hacer Rana Me comí una mierda Como un piano ¿Qué es? Vamos a proteger Objeto Defensora Nada Pues proteger Magia Omnicura A todos Madre mía El piro no me ha hecho mucho El electro más A ver qué tal Y este objeto Aero A esto otra vez Es que claro Un solo combate de esto Si no le puedo pegar Voy a tener que estar huyendo Vale Uno muerto Madre mía Proteger otra vez Magia A ver cómo estamos de vida Estamos otra vez arriba No vale Magia Uff Minimalia Tampoco Aero Pero claro Lo único que tengo No tengo santus ni nada No tengo nada para atacar Cura Cura Luz Cura de estado ceguera Omnicura Puedo usar aero nada más Pero Usa aero va Electro Otra puta mierda Madre mía Otra vez Hielo más Objeto Aero Y ponerle espadas oscuras Tenías que hacer los caballeros oscuros Ah vale Lo que pasa es que claro Caballeros oscuros Espadas oscuras Vale vale Menuda locura tío Vamos para afuera Vamos para afuera A ver A ver Eso donde era Porque el problema de esto Esperate Puedo descansar Y me curo El problema de esto Era hacer los caballeros oscuros Vale Ok Pero cuáles son las espadas oscuras Habrá aquí algo Nada tío Flecha de gorgona Huele de la tierra Huele de la guerra Nada A ver Omnicura Esna Espejo Seísmo Causa daño elemento tierra Petra Causa zado piedra Drenaje Absorbe punto de vitalidad Escudo diamantino Maldito Escudo maldito Proteger estado rana Dios ¿Qué mierda es esto? Y estos son Pues mierdas ¡Mierdas puras! Lo de espadas oscuras No lo veo yo tan claro A ver Si cambio los trabajos Era este caballero oscuro No tengo nada A ponerle Cero Uf Duele Claro ¿Qué puede llevar un caballero oscuro? Tengo que ir al sitio Donde estaban los caballeros oscuros A ver Espérate Voy a ponerle caballero a este Ponle ahí todo Eso A ver Tengo que ir al sitio Donde estaban los caballeros oscuros ¿Cuál era ese sitio? A ver El sitio Donde estaban los caballeros oscuros ¿Dónde era? No me acuerdo Paco Cuevas tinieblas Que es este Ruinas antiguas Cuevas del círculo mágico No, no era nada de esto Ahí tampoco Ahí abajo tampoco Creo Aquí tampoco Cloacas Cuevas mareas No Bosque de ocho cobos Falgabard ¿Podría ser ahí en Falgabard? Creo que ¿Puede ser ahí en Falgabard? Templo de Unay Vamos a mirar si era Falgabard Lo que pasa es que Para salir de aquí Menudo puto coñazo Tengo que volver a hacer así O sea ¿A quién se le ocurrió Esta idea tan divertida? ¿Puedo salir por aquí Por la izquierda? No Pero aquí ya no puedo salir Ahora no me deja Venga coño O sea Un barco que Bueno Me voy a poner a pensarlo Que me pongo malo Ah, por aquí no es O sea ¿En serio hay que hacer esto cada vez? Uff Fuego de cobertura Bueno, bien Espérate Ah, bueno, hacen 16 Fuiste una cueva Que había un montón de espadas Pero no sé dónde era Igual esto es medio Comunitiva de satisfactorio Sí, pero Sí que me acuerdo de algo de eso ¿Eh? Lanza Petra Cuando se hace en combate Ah, este lanzaba hielo más Vale Con ella tenía un objeto guapo Este use Electro 1 Y este que use Lanzarólica Para que todos volaran en principio Eso es Es que fue un sitio Fue un sitio Donde eran todos los caballeros Oscuros Pero no me acuerdo Donde estaba Este barco Es una puta mierda O sea Lo único bueno Que tiene Cama Espérate que por aquí no es Por aquí ¡Para! Dios ¿Os parece normal Que hayan metido esto En el Final Fantasy 3? Final Fantasy 3 De momento El mojón Absoluto No me deja pasar No me deja pasar Otra Hazle de hostias A tu puta casa ¿Quién ha creado Estas montañas Con todo este tipo De recovecos Y mierdas? ¿En serio? ¿Quién es el asqueroso Que ha hecho esto? Vale Vamos a ver Eh ¿Dónde puede ser? ¿Esta isla de aquí Puede ser? ¿Puede ser aquí? No lo sé Estoy mirando Duster No, aquí no es Voy a mirar por si acaso A ver No Aquí no es Voy a mirar aquí por si acaso No No Es que Ay Si pudiera ver el El capítulo anterior Donde era Pero Tampoco puede ser En muchos sitios Así que Voy a mirar aquí A la izquierda Era La entrada es Por arriba Pero puede ser aquí Porque aquí Si que me daban Un sitio Para Para pasar así Así que podría ser aquí Tendría sentido Que fuera aquí Tendría sentido Que fuera aquí A ver Me ha cambiado de persona Voy a ir un rato Con este Aquí es Lo encontré Bienvenido a Fálaga La aldea Se reúne a aquellos Que deben versionar Tres al oscuro Vale Vamos a ver Trabajos Tú Paco Sí Tú Sí Sí También Tú Bueno Espérate No haría falta Porque realmente Esto lo podemos dejar Para curar y para atacar Pero los otros Los puedo hacer Los puedo hacer ¿No? Estos dos los dejo tal cual Pero a estos los cambio A caballero oscuro Pues si no puedo hacer otra cosa Ya la tengo que comprar A ver ¿Qué se ofrece? Ashura Esto es, ¿no? Hostia, pero cuesta muy caro Esto no es El dios de la guerra Ah, no, pues esto no es Me dice que se lo puede poner a este Ashura Pero esto no es un sable oscuro Ni polla Eh ¿Estamos seguros de esto? Escudo maldito Y malla maldita Hostia, pero vale 25.000 cada uno ¡Loco! ¿Qué es esto? No tengo dinero Fuck No, podría vender cosas y tal Pero no me jodas Ay, Dios Espérate Para saber lo que no tengo que vender Voy a hacer una cosa Es que se me va a liar Para saber lo que no tengo que vender Voy a ponerme con el caballero ¿Vale? Le voy a equipar todo ¿Qué pasa ahí? Gracias a Manolo por el host Don Mauro dice ¿Cómo va Final Fantasy 3? Este te está durando Sí, porque lo estoy jugando menos Estoy jugando menos Pero si lo jugaré igual que los otros A ver Eh Vale Voy a dejarle esto Y ahora voy a ver lo que puedo vender ¿Vale? Porque necesito dinero Bastón de fuego, por ejemplo Esto lo puedo vender, ¿no? Creo que sí Túnica de mago Túnica de mago Bastón de rayo Bastón de hielo Cubo de heroico Ah, pero que tengo varios Libro de la luz Voy a dar por culo Libro de hielo Fuera Libro de fuego Bueno Perudito Libro de fuego Claro, el daisón te tiene absorbido Es que el daisón es muy bueno Manoplas Una buena manopla Champitopo, elixir, espada de reyes Vale, esto es dinero por un tubo Sale sanguis Sale sanguis bueno, pero bueno, toma poco Necesito dinero Paño de chacra Cinturón negro, fuera Capucha negra Guante de ladrón Coraza negra Maya dragontina Campana telúrica, fuera también Brazal diamantino, fuera Oricalcum, a tu casa Cubo diamantino Vale, tengo dinero, tengo dinero, tengo dinero Alpalamia, fuera Coraza reflectante Tengo ladrónica por delante Campana rúnica Garra hada Uf, uf, uf Dinero, dinero, dinero Ahora sí Ahora sí, lo vendió todo Lo vendió todo Todo Vale Trabajo Creo que voy a transformar solamente un caballero oscuro Lo mismo dejo a los marus Dejo a los marus como caballero Y al draconarius Lo transformo en caballero oscuro Y hago un solo caballero oscuro El caballero lo puedo usar para algo Lo puedo usar para proteger Lo puedo usar para, ¿qué? Para usar con la espada Creo que una de las espadas tiene algún poder Vale, Paco Te voy a comprar cosas Escudo Y malla ¿Vale? Equipo Ahí, póntelo Venga Ahora vamos a poner una espada para ti Verás tú Que la espada es un poco mierda, ¿no? O sea, Ashura Pero no pone nada Espada batizada a los dios A los dios de la guerra Vale Equipo Vale, se lo pone Pero esto No sé Esto es bueno Tengo dudas, ¿eh? Vale Y aquí habrá alguna magia oscura Porque se dice que son débiles Ante el oscuro Omnicura Televías de luz Piro y hielo Aquí ya lo tienen todo, tío Aquí ya lo tienen todo Bueno, pues nada 99 punterías Es un camisea Hombre, a ver 99 punterías Supongo que luego habrá que restarle La puntería del otro Me tengo que recargar Hay una cueva Que también le pasa igual Que a los bichos, ¿verdad? ¿Podemos farmear aquí los bichos? Dice Hace mucho tiempo Hunde un guerrero Si tú la Diestro la uso de espadas sagradas Y malditas Si tú la la ninja Solo aquellos que pueden Puñar un saldo oscuro Podrán derrotar a los monstruos Que van por la cueva de las tinieblas Son muchos que lo han intentado Pero nadie ha regresado aún Pero esta no es la cueva de las tinieblas Es la otra Los monstruos de esta cueva Solo pueden derrotarse Con el saldo oscuro No creo que podáis hacer nada Contra ellos Ah Vale, no El saldo oscuro Cueva de las mareas No ¿Dónde está? Esta Cueva de las tinieblas Esta es la cueva de las tinieblas ¿Vale? No, ¿quién me lo ha dicho? Solo aquellos que Que puedan empuñar un sable oscuro Podrán derrotar a los monstruos Que van por la cueva de las tinieblas Que son las otras, ¿vale? Y este dice Los monstruos que están en esta cueva Solo pueden derrotarse Con el saldo oscuro Como dando por hecho A entender que esta la cueva de las tinieblas Pero no es verdad Pero no es verdad Vamos a intentar un combate Así random Millorni del cofre ¿Otra vez? Otra vez, tío No he grabado ¡No! Espera, espera, espera Huimos, ¿eh? Huimos porque me pueden pegar Una follada que te cagas ¡Uf! Se han cargado el caballo oscuro De dos hostias Ojo, ¿eh? Por eso digo Voy a huir Voy a huir Porque me van a pegar Una paliza que te cagas Y no he grabado Y voy a tener que volver a hacer Todo la compra de armas Otra vez del principio Aquí seguramente se resucita la peña ¿Qué sí? Sí Vale Listo Menos mal Voy a curarme No tengo ni vida ni nada Buah, es brutal, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Practica en esa cueva Sí, sí, no, claro Sí, ya, ya Pero que no Que no tiene buena pinta eso, ¿eh? ¿Ha visto la paliza que me han dado? Aquí no, está el sable oscuro por aquí Voy a guardar un segundo fuera Por eso es lo que quiero que veáis La paliza tan severísima Que me acaban de dar Venga, vamos para adentro Por mucho nivel que tenga, además Si no tengo el sable oscuro Pero es que el sable oscuro Que no tengo sable oscuro Ahí ya he cogido el millornir Ahora era por aquí Ahí no hay nada Arriba dos cofres Vale Este tío Este tío puede lanzar coraza Vamos a proteger a este A ver qué tal Porque hay que tener menos defensa Tú, hielo más más Tú, magia Usa Piro más Y tú, relámpago de acero Porque Asura Relámpago de acero Vamos a ver el relámpago de acero ¿Qué hace, vale? Es que encima hace muy poco, ¿eh? Vale Vale Vale, parece que eso sí que hace cosas Bien Eh, repetimos Otra vez Vale, bien Vale Subida de nivel de los Maru Perfecto Dime que el sable oscuro está por aquí, tío Ashura del cofre, otra vez Kotetsu ¿Eso qué es? Kotetsu Espada corta Conocida por su fácil manejo Ok Pero no es oscura ni en nada Mi culo más oscuro que eso Vamos para acá Por aquí Vale Repetimos Se pone la coraza a sí mismo Claro que sí Con un dos cojones No es más que tengo lo de hielo más más, ¿eh? Pero hace poquísimo, ¿eh? Lo de hielo Vale Vale No sube el nivel de trabajo de... De siete, ¿eh? Con el caballero oscuro Malla maldita Me están equipando al caballero oscuro, tío Ocho besote, Blinguardian Besote Hipotechca La hipotechca La buena hipotechca Muchísimas gracias por pagarme la hipotechca ¿Eh? Me gusta mucho Cuando decidís pagar hipotechcas O sea que Esta cueva es nada más que para Para venir a por esta mierda, tío En serio No es nada más Atención a todas las unidades Tenemos un psicólogo Hombre, Blinguardian Ahí regalando suscripciones ¿Pero esto qué es, tío? Muchísimas gracias Le ha regalado una suscripción A Buliario Muchísimas gracias Besote, Blinguardian Crack Fenómeno Vale Tiro adelante No, era para arriba Ah Ahora ¿Esto quiénes son? Estos hacen pupa, eh Ojo, eh ¿Qué pasa? ¡Siete! ¡Siete! Muchas gracias, tío ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Muchísimas gracias, 7 Ha regalado dos suscripciones Dos suscripciones Una Una suscripción Le ha tocado a Fioyi A Fioyi Muchas gracias, 7 Crack ¡Que me matan, tío! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Uh! Por los pelos El trabajo de siete ha aumentado Vale, pero ¿En qué mejora Que el trabajo de siete aumente? No Entiendo Para qué sirve Que el trabajo Aumente de nivel O sea Ahora este hombre Tiene caballero oscuro Nivel trabajo 2 ¿Qué gana? O sea Antes puse su condición Pero ahora la pongo otra vez ¿Ha aumentado en algo? Aparte del nivel No sé Yo creo que si Las estadísticas suben O algo Es que yo creo que no Lo mismo sí, pero Voy a curar No sé en qué sirve No sé en qué sirve De verdad Los monstruos de jugadores Solo pueden derrotarse Con el sablo oscuro Pero O sea Acabo de hacerlo No sé Vale, pues como he conseguido Otro Ashura Y otra no sé qué Ahora puedo cambiar El trabajo de este también A caballero oscuro Porque no me vale para nada Darle a óptimo Ah, y se pone este dos espadas Vale Eh, ok Ahora llevo dos caballeros oscuros Eh Me lleva un rato Steph No sé ¿Creéis que así podría hacer algo? Es que yo creo que no, eh Voy a Voy ¿Y yo para qué duermo aquí? Si tengo el dormido en mi casa En el barco Que se quiere No estoy acostumbrado Ay, Dios mío No sé Lo mismo debería comprar elixires No lo sé Que no hay Sablo oscuro Pero el sablo oscuro está en la otra cueva La cueva de las tinieblas, ¿no? Entiendo O lo mismo debería encontrar el sablo oscuro primero Antes de hacer gilipollas Lo mismo debería encontrar el sablo oscuro primero Y yo me estoy metiendo En donde no me toca Sin el sablo oscuro El sablo oscuro es que no sé dónde está, eh El sablo oscuro No me deja a mí muchas pistas esto Con el sablo oscuro Yo creo que tiene que estar la cueva de las tinieblas Lo que pasa es que dice La cueva de las tinieblas El sablo oscuro Sin el sablo oscuro El sablo oscuro La cueva de las tinieblas es el sablo oscuro Yo, ¿vale? Vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Lo mismo que hace un poquito de farming antes, eh Y estamos aquí yendo un poco a saco nosotros ¿Aquí habrá algo? Me he mirado qué hay aquí A ver No hay nada, ¿no? Un vulcano Pues me la agarra Con las dos manos A ver Álvaro le ha regalado una suscripción A Manolo Besote, Álvaro Muchísimas gracias, tío Crack Fenómeno Titán Tifón Toroellino Muchas gracias, tío Crack Ay, Dios mío Qué mago A ver Voy a hacer magia No, voy a hacer objeto Hielo más más Magia Voy a hacer Es un dragón, ¿no? O hielo El lámpago de acero El lámpago de acero Que es lo que hace realmente O sea, qué tipo de magia es Porque es un ataque normal No es un ataque normal No me queda muy claro, la verdad Uh, 126 No me queda muy claro No sé para qué hemos venido aquí No le he visto la gracia Vamos, Steph Dirige el barco, va Otra vez para arriba Ah, no Es por aquí Ahora para acá Ahora para abajo era Ahora para acá Ahora para acá Derecha Increíble Increíble Esta especie de mini Juego No es por aquí Ah, para abajo Increíble Esta especie de mini juego, tío No sé O sea Yo siempre me pregunto Siempre me pregunto, ¿vale? Ah, no, no Es para abajo Siempre me pregunto ¿Por qué esto es divertido, no? De alguna manera, ¿no? O sea, si incluyen esto En un juego Es porque de alguna manera Tiene algún tipo de interés Desde el punto de vista del ocio La diversión ¿Tiene algún tipo de reto Este puzzle? Hacerlo Tantas veces ¿Quieren poner un sistema laberíntico y tal? Yo creo que han querido jugar a algo Que no es lo suyo Ah, se lo he hecho a uno En vez de a todos Bueno La han pagado a cero No sé qué característica tiene Es que no me explica ni nada, tío Te dice Hola, ¿qué vas a jugar hoy? Al teto Vete preparando Acá Acá Es por Por aquí No sé No sé Vamos a dormir otra vez Recuperamos ¿Cuándo salen los chocobos? ¿Cuándo salen los chocobos? Eso digo yo Spoiler Los chocobos spoilers En algún momento saldrán Digo yo Nada, esos chocobos ya salieron Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Que no tengo ni idea Voy a guardar Podremos llegar ¿O no? Caballero oscuro por todos lados Vámonos Joder Nada más entrar, loco O sea, nada más entrar, tío A ver La han pagado a cero Ok Magia No Objeto Lanza Petra Cuando se usa en combate Pero solo a uno No No me interesa Y el o más Magia Tú Ve usando Es que esto solo lo puedo usar ocho veces, tío Que ocho veces me parece realmente poco Pero bueno Electro más, ¿verdad? Y tú la han pagado a cero El han pagado a cero Creo que es una ventaja De que lo usa a todos, ¿no? Pero tampoco hace tanto daño Como para ser rentable No sé Encima yo hace un daño del carajo ¡Waah! ¡700! ¡Waah! ¡1000! ¿Qué dices? Me petan al cacas, ¿eh? ¿Qué dices, tío? O sea ¿Qué es esto? ¿Qué estafa es esta, tío? Necesito comprar Necesito comprar Necesito comprar cosas Para esta gente Son unos púboles desgraciados O sea, no tienen Por ejemplo No tengo casco ¿Vale? Van sin equipar A ver Magia Necesito comprarle casco Cosas, tío Es que esto es Gemmo diamantino No le sirve a nada A ninguno Escudo Sí, pero O sea, ¿cómo pueden comer Tantísimo daño, tío? Yendo con escudo Es que me parece una barbaridad Y no tienen No tenemos nada Nada Para usar con ellos Solamente la maya maldita Que ya la tienen Y el Y el escudo No pueden usar El yermo diamantino Ni que sea ¿Cómo es posible Que no puedan? O sea, ¿cómo es posible? ¿Quién te ha dicho Que esos caballeros oscuros? ¡Tú, cabrón! ¡No me jodas! A ver Espérate Gemmo diamantino Ah, que no pausan esta gente ¿Qué hago ahora? O sea, es increíble La paliza que me acaban de dar, ¿eh? Pero espectacular, ¿eh? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener que avanzar en la cueva Huyendo todo el rato? Que me parece Podemos intentarlo Huir todo el rato Pero me parece una gilipollas De hecho De hecho Me pregunto una cosa Si cojo Y en formación Le pongo que a esta gente Se pongan para atrás Y hay todos en la retaguardia ¿Vale? Excepto si me cogen por detrás Que entonces si me cogen por detrás No hay salvación ninguna No tengo constancia de eso Vete a cagar Cabrón Voy a guardar Te voy a guardar otra partida Porque estoy viendo La que se va a liar A ver Voy a intentar coger ese cofre de ahí, tío Escama de Lamia ¿Esto qué es? Causa de estado de confusión Yo sí que estoy confundido Tengo que huir, ¿eh? Tengo que huir Brutal el daño que hacen, tío Huir 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 Vamos a intentarlo El problema es que huir aquí también Es horrible, ¿eh? ¿Vale? Después de huir Me curo, ¿eh? No, pura no, cojones Cura, no pura ¿Vale? Licor de vaco Paco Licor de Paco Licor de vaco Causa estado de prisa, ¿vale? Señor, se encuentra bien Mi pericia con el sal oscuro Todavía queda muy lejos de deseable No creo que nos hayamos conocido por aquí Por casualidad Por eso me gustaría que aceptase este regalo Kotetsu Y desaparece Kotetsu es lo que tiene puesto este cabrón ¡Ay, Dios! Kotetsu es mejor Vale, quita el escudo, maldito Vamos a full daño 213 de daño hace este ¿Vale? Vale, hace los dos 213 ¿Vale? Por tanto entiendo que estos son Sables oscuros per se No es que haya un sable que se llame Sable oscuro Es que estos pueden pegar hostias Que se llaman así ¿No? Vamos a hacer un guardado rápido Vamos a intentar El próximo combate Reventar a pecho descubierto ¿Vale? A ver si multiplica o no A ver Vale, voy a intentar pegar Bastón runico Magia Métele con todo El piro más ahí a tope Y tú Ataca también Lo que pasa es que lo he echado a la retaguardia Y bueno Ahora no harán tanto daño Pero lo mismo hace mil de años Y es la hostia ¿Vale? Y tú que me van a matar Y todo antes de que ataque Los cabrones Bueno Hace bastante daño Sí Bueno Eso ya no es tanto daño Bueno Hostia tiene muchísima vida Me matan a Steph Joder Vale Sube el nivel de Steph Hostia tú Vale Por lo menos sabemos que ahora podemos pegarle físicamente con estos Y bueno Voy a cambiarle Voy a cambiar la formación Que se pasen para adelante ¿Vale? Porque me darán físicamente Entonces Tiene que conseguir espada oscura No sé dónde Pero tiene que conseguirla Ya, ya, ya Ha quedado claro Dice Malequí Si juegas Final Fantasy IV Te podría ayudar mucho Lo jugué como dos veces Lo tengo Lo tengo Malequí También me dieron la contraseña La Los contraseños La clave Todos estamos mal Si nos coge por detrás Unos peor que otros Vale Ahora Por aquí Paralizador ¿Qué es un paralizador? Causa el estado de paro O sea, es un objeto para usar en combate Ay, Dios Vale Volvemos a repetir La estrategia Uf Mucho daño, eh Uf Pero ¿por qué no atacan, tío? Porque todos atacan 10.000 veces antes que yo Wow Vale Ahí ya Ahí ya Ahí ya Sí me convence más Eso Eso ya no me gusta tanto, eh Deberían haber hecho mucho más daño ahí, eh Uf Vale Lo que pasa Me parece Una puta ruina El daño que hacen Los enemigos, tío No me convence nada El sistema De que ellos Ataquen Todas las veces Que les salga de los cojones O sea, me parece Una pequeña estafita, ¿vale? Vale Este va a hacer un cofre No sé para qué voy Si Beso de Lilith Verás tú Beso de Lilith Absorbe Punto de vitalidad Vale Repetimos Uno 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 Estaba viendo los ataques Que ellos hacen seguidos Porque a veces Le salen una cantidad De golpes seguidos Que es brutal, tío Toma, Piro Madre mía 500 de una hostia 500 y pico, tío Está descompensado Está descompensadísimo Bueno, mira Por lo menos Subida de nivel de Doom Vale, nivel 30 Esto hay que curarme tanto Después de cada combate La locura La locura Voy a hacer un guardado rápido Porque ya he llegado hasta aquí Voy a llegar un ratito A ¿Este quién es? A Doom Vale Otra vez, tío Siempre es el mismo combo ¿Pero qué está pasando? Ocho ¡Hala! 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 Tres golpes Me acaban de pegar seguidos Tío, acaban de atacar A los tres por delante mía Y eso que no es un ataque Que me cojan ellos desprevenidos Y una de eso, ¿eh? ¡Madre mía, loco! O sea, el sistema de iniciativa Aquí está rotísimo, ¿eh? El sistema de iniciativa Está rotísimo No me gusta nada Es una puta mierda, tío No gana experiencia, tío ¡Ay! Cúralo con la zaranda No me gusta nada, tío El sistema de iniciativa Es una cacotas gorda Vale Joder Loquísimo Sí Vale, voy a hacer una cosa Voy a ir haciendo un guardado rápido Por si me matan Pues empezar un nivel desde cero o algo ¿Otra vez mismo? Ah, no, no, no Estos son diferentes Vamos a darle Vasago y cronos Por eso por lo menos No meten las hostias Que meten los otros Hombre, mira Vale Un poco mejor, ¿no? No sé si es que los otros Eran muy poderosos ¿Puede ser? Vale, subida a nivel Los maros a nivel 30 Vuelve a curar Pa' acá Joder, tío Es que no gano pa' curar, tío ¿Me quedan 6 curas? ¿A dónde he entrado aquí? ¿Esto qué es? Un cofre, tío Tengo que entrar por el de arriba Yo no sé pa' qué hago esto Si siempre hay mierda O sea, el Final Fantasy Se Se Destaca por darme mierda ¡Madre mía! Casi 900 de golpe, tío Ya, lleva uno muerto Ya está Pues estupendo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se le ha acabado las magias, tío Y está atacando a golpe, tío De bastón Es gilipollas Eh Mételo un Lázaro Vamos a intentar solitarlo en combate Para que se lleve la Eh Métele esto Claro que sí No le pegues al de abajo, por favor Vale Atacar Eh Este Magia ¿Qué pasa? Y es que no les pones sables oscuros Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya me he dado cuenta Ya Venga, reviéntalo Hombre, por fin Vale, que se caiga la experiencia, tío Pues nada Las últimas curas Listo ¿Qué puta locura, tío? Voy a hacer otro guardado rápido Lo que me está costando Lo que me está costando, macho Guante de Genji Pero que ni siquiera lo pueden usar estos Hostia, mira, si lo puse a este Hostia Pues Se lo voy a equipar A los Maru A ver Que sube la defensa Sube 20 puntazos Los guantes de Genji Ojo, eh Algo hará Digo yo Por favor Bueno, por lo menos un objeto Que sí me merece la pena No me jodas otra vez Bueno, venga Vamos a intentarlo Que es experiencia ¡Vamos, Paco! Vale Bien Venga Bien ¡Falta uno! Vale Uf Muy poca experiencia me ha dado esto, eh Claro, ahora Ahora tengo que Usar Omnicura Seguramente Madre mía Espérate No voy a usar más cura Porque esto es una puta locura Voy a usar los objetos ¿La poción cuánto cura? ¡Buf! ¡Qué puta mierda! ¡Qué asco! ¡Qué asco lo que... ¡Uh! ¡50 de... ¡Uh! Me está dando Nausea doble Voy a tener que salir corriendo ¿Vale? Bien, bien ¡Que no ataque! ¡Que no ataque! Me fastidia bastante El uso que le han dado las profesiones En este juego No me convence Vamos a poner a este Este es 7 Tetereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereteretereter Por los pelánganos. Objeto... Ultrapocción tengo 30. ¿Cuánto cura ultrapocción? 500, vale. Ultrapocción un poquito mejor, ¿verdad? El problema es que nos estamos quedando sin magia y sin todo. ¿Esto qué es? ¿Esto es coña? ¿Esto qué es? Entiendo que el que está cortado es una entrada realmente a otro nivel o algo así. Puede ser. ¡Reviéntalo! Vale. Uf, qué poca experiencia, tío. Qué poca experiencia. Entiendo que tengo que entrar aquí realmente. Ah, vale. Joder. Voy a... Espérate. Vale, entiendo que tengo que ir al fondo a la derecha, ¿no? Que no entiendo por qué lo hacen así, tío. Como si no se pudiera ver con... Este sistema de cuevas me parece un poco raro. Nada. ¡Culo! Vale. Atacar. A todos. Este se está quedando sin magia, por eso he venido aquí. Petrifica gradualmente y casa daño por ataque. Pero no lo puse a todos. Eh. Hay alguno que me quede, por ejemplo, electro. Empieza a usar electros y tú ataca. Guau, hace un daño de la hostia. Guau, ya han matado a uno, loco. Hace muy poco daño, macho. Este lo tenemos perdidísimo, ¿eh? Este lo tenemos perd... ¡Oh! No tengo lázaro. Oh, ha matado a otro. Es que están... Están jodidos, ¿eh? Vale. Atacar. Objeto. Cola de fénix. Y este igual. Otra vez muerto. O sea, no puedes señalarme a uno que acaba de resucitar, tío. No estaba vivo cuando habéis elegido vuestros ataques. No podéis señalarlo. Venga, hombre, no me jodas. El juego es que se salta subnorma por el foro de los cojones, macho. Y vuelve a atacar el primero, tío. Es que no lo entiendo. Vuelve a atacar el primero, macho. No entiendo nada. Vamos a hacer una resurrección doble. No, tranquilo. Tío, se me matarán otra vez. Ya está. Ya está. Otra vez. A tomar por culo. Y siguen atacando a ellos. ¿Os habéis dado cuenta? Siguen atacando a ellos. 16 ataques y siguen ellos, tío. ¿Qué sentido tiene esto, tío? Por favor. Mira, no me dejan atacar, tío. O sea, ¿qué es esto? Otra vez le doy y no me dejan atacar. Siguen atacando primero. Han hecho como 8 ataques seguidos, tío. Increíble, macho. Impresionante. Es que, vamos, se cubrió de puta gloria el que hizo esta mierda, tío. De puta gloria se cubrió el que hizo este juego. Uf, qué asco me está dando. Tengo una gana de acabar Final Fantasy 3 que no sabéis, vamos. Voy a usar el elixir con esta que está jodida sin magias. ¿Qué ganas tengo, tío? ¿Qué ganas tengo? ¿Qué ganas tengo? Todavía puedo hacer un hielo más, ¿no? Pues hazlo. Tú, ataca también. Uno. Hay veces que empiezan a hacer un combo, tío. De ataques. Que flipa. Y eso es lo que siempre digo, tío, de las trampas de los juegos. Dale a un tío muchísima iniciativa si quieres. Pero no le des 5 ataques seguidos, tío. O sea, es que no tiene sentido. Ya ellos pegan. Cuando pegan pone 7 ataques, 2 ataques, 3 ataques. Eso es la velocidad de golpeo. Ya está, tío. No le puedes poner que en un turno haga el tío 3 ataques. O 4, 5. No tiene ningún sentido. Y hay veces que te pasa estas cosas que es súper frustrante, macho. No son buenas mecánicas para nada. Este va a atacar, porque sí. A pegar de hostias. Ahí ya está. Ah, no. Si le pego de hostias se multiplican. Me he olvidado. Ultra poción. Objetos. Ultra poción. Uno aquí. O sea, las dos. Y aquí también. Tengo que ir hasta aquí. Entrar aquí y ahora ver dónde es. Pues lógicamente, ¿dónde va a ser? Pues en el último, como siempre. Ki-ku-chi-mon-ji. ¿Ki-ku-chi-mon-ji? Que es una espada con blasones de crisantemos de la vaina. Entiendo que es una espada ninja para... Bueno, espérate. Me dice aquí quién la puede usar, ¿no? Ah, sí. Pues el caballero. Objetos... Objetos... Equipo... ¿La puede usar siete? Sí. O sea, siete Kikuchi-mon-ji. No hace nada, pero le da 229 de ataque. ¿Y si a este le ponemos óptimo? ¿Se pone dos Ashura? No. ¿Se pone dos Ashura? No. No porque Kotetsu es más fuerte. Vale. Es un caballazo. A ver, tú ataca. Objetos... Hielo más más. Está jodido. Voy a hacer con este... Unos piros ahí, ¿eh? Y se ataca. Está fatal, está fatal. Este juego... Final Fantasy III está jodido. Final Fantasy III es otro de los bosses fuertes, las malas mecánicas que han hecho, macho. Por eso se llama Final Fantasy III. En vez de Final Fantasy III. Me ha llegado a matar a un caballero oscuro, tío. Es increíble. Es increíble. Además, curiosamente, siempre muere 7 el primero. O de los primeros. Como que hay un patrón de que siempre atacan al de abajo o al caballero oscuro. No sé cuál es el patrón, ¿vale? Pero la cosa es que 7 siempre muere, tío. ¿Casualidad? No lo sé, ¿eh? Voy a ir guardando cada vez que avance en la cueva un poco porque como me pueden matar en cualquier combate, cualquier combate puede ser el último, ¿vale? Entonces, era el de arriba del todo, creo que sí. No, ¿esto entra a otro lado? No, no entra a ningún lado. Ha llorado a Twitter y dice Álvaro. Sí, sí, totalmente. ¡Pero mátalo! Bueno, por lo menos el piro sabemos que lo hace bastante. Hombre, por fin 7 sube de nivel. Cojones, a nivel 30. El resto está ya de nivel 31. Y él todavía se está... A ver, objetos. Voy a usar pociones normales. Las gasto todas aquí y ya está todo por culo. Era aquí, ¿no? Una vez más. ¡Una vez más! ¡Madre mía, loco! Tres ataques llevan ellos, ¿eh? ¡Joder! Pero, ¿cómo pueden atacar tantísimo? Que es un bicho, que es un gusano, que está pegado al suelo. Necesito arqueros. Necesito arqueros. Encima ganaron un logro que se llama Millonetis. ¿Por qué? ¿Qué cojones he hecho yo para ganar un logro que se llama Millonetis? ¡Iros a cagar! No. Objetos. Bueno, espérate. Bueno, ahora tengo magia de esta mujer que le he puesto el Ixil, la verdad. Yo qué jugada más larga que esa esperante, macho. ¿Cuántos niveles llevo? ¿Cuántos niveles llevo? ¿Alguien se ha dado cuenta de los niveles que llevo? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El daño mágico que le hacen! ¡Es una barbaridad! Es una barbaridad. Está desproporcionadísimo, ¿eh? Espérate, que me van a matar otra vez 7. No tengo idea por qué, pero me van a volver a matar 7. ¡Uf! Madre mía, tú. Es que 7 no avanza nunca, macho. Yo vi que había teto y vine y veo que no hay. Esto es una estafa. Quiero mi teto. A ver, por favor, que alguien le dé bien de teto a Jero, ¿vale? Que no se vaya, que no se vaya sin estar bien satisfecho de teto, por favor. A ver... El primero sube aquí y el segundo baja por un cofre. Venga, el cofre. Dame teto, por favor. Escudo de Genji. No estoy usando escudo de Genji, tío. No madre que te parió. Que lo mismo debería, ¿eh? Pero es que entonces alargaríamos más este sufrimiento. ¡Otra vez! ¡Otra vez a 7, tío! ¿Pero qué pasa? ¿Le habéis cogido manía o qué? Que ha aprendido a jugar a Nacho Empire 4, que ya no va a usar la victoria por maravilla más. Por favor. Por favor. Dejad así tranquilo, tío. O sea, es que lo voy a cambiar... Mira, otra vez. Lo voy a cambiar de orden, tío. Lo voy a cambiar de orden a ver qué pasa aquí. No sé qué está pasando, Nacho. Es ataque de gratis. A ver. Vamos al Lázaro. Solamente lo puedo usar dos veces, pues me lo guardo. Uso objeto. Magia. Con ataques, por Dios. Vale. Por lo menos se lleva la experiencia, macho. Joder. Es que ya está subiendo la gente a nivel 31. Está así todavía mirando diciendo... ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, que aquí ya ha ido, cojones. Estaba subiendo. Es que soy gilipollas. ¡Ay, Dios! Que soy gilipollas. Se me había olvidado que es que soy gilipollas. Eh... Magia. Tiro. Ataque. Me veía como un chufa ese. Sin embargo, ese se lo come calentito. Pero esto me cuesta un montón de matarlo. Los caballos infernales. No sé qué pasa. ¡Ay, Dios! Espérate que me matan a Steff ahora. Ahora me matan a Steff. Ahora me matan a Steff. Sube de nivel los Maru. A nivel 31. Estás todo el mundo subiendo. 7. Te vas a quedar atrás, ¿eh? Te lo aviso. A nosotros no se nos olvida. Gracias, Diaco Polobics. Ay, Dios mío. Soy muy exigente que lo sepan. Confío en Tichisun, dice Jero. El teto viene luego. Vete preparándolo, dice Chisun. A Jero, ¿vale? Jero quiere saber cómo es el teto de Chisun. Lo va a saber. Lo va a saber. Me he quitado uno de los auriculares. Estoy escuchando a los gatos liándola y no quiero que me la lien de un segundo. Te lleva para arriba de la cueva para hacerte bajar otra vez. Espérate, voy a hacer una cosa. Voy a guardar, porque estoy enfrentándome. A todos estos pacos. Vamos a ver. Ay, Dios. Ataque por la retaguardia. Esto es lo que yo temía. Vale, lo van a revender. Hay que huir. Hay que huir. Menos mal. Menos mal. Porque ya la primera ronda ha sido de guantaje en la cara fuerte. Ese ocho ya. Vamos por el sótano. Ocho, tío. Increíble. Qué pesadilla, dijo. Aquí hay que coger de la izquierda. Yelmo de Genji. Mira, este, por lo menos, equipo. Yelmo de Genji. Mejora la defensa 95. Y defensa mágica también sube un poquito. A este le puse los guantes. Voy a ponerle a este el yelmo, ¿vale? Para que le suba es que tiene la defensa en 50. Entonces, claro, normal que se lleve las hostias que se lleva. Lo voy a guardar. Ahora voy a tener que ir para allá. ¡Ah! Vale. Atacamos. Objeto. Esto por aquí. Magia. Tú lo estás usando piro. Y tú. Ataca. Vamos allá. Vale. Bien traído. Si te lo ataquen a los magos con magia, no hay ningún problema. Porque son los que tienen la defensa mágica más top. Así que no va a haber problema. Bueno. Bueno. Vale, están atacando con magia a los magos. Por tanto, está saliendo bien. Un combate que me sale bien. Un combate que me sale bien. ¡Ay! Bien. Bien. A ver aquí. Voy guardando, ¿eh? Voy guardando que no me fío un pelo, ¿eh? Repetimos. Aquí hay dos de los grandes. Pero estos mueren rápido. La magia del problema es que como no está equilibrada, tú tienes un número de ataques limitados con un mago porque se gasta. Para mi gusto es poco poderosa, tío. ¿Esto qué es? Pondréme aquí, ¿verdad? Más. Dios. Otro sótano, tío. Otro sótano. Otro. Bueno, ya está ahí el final, menos mal parece. Qué pisao, tío. Qué pisao. Madre mía, qué pisao. Tengo que ir para dónde. Bueno, aquí abajo veo algo. Otra de los caballos. Y otra de la peña. Y otra de los pesados. Qué increíble. 300 de daño. Está hecho 300. Ya van 500. Madre de tirón. Los caballos ya tienen 500 de daño cada uno. Esto le meto dos 500. Mil y pico. 1.100 irán. 1.100. Otro 300. 1.500. Aproximadamente van ya. 1.600. 1.700. 1.800. Pues tendrán unos 2.000 de vida, ¿eh? Cada caballo. El cabrón, ¿eh? Madre mía, si tienen vida. ¿Cuánta vida? 11. 11 curas me quedan. O sea, no me voy a quedar. Coraza de Gengi. Vale, este es lo mismo, ¿verdad? Coraza de Gengi es... Vaya maldita. Ah, no, este mejora. Protege de piedra, rana y veneno. Y la vaya maldita... Protege de rana solamente. O puedo poner a uno muy petao... O puedo dividir la peta de... La peta de Gengi entre varios, ¿no? Voy a poner a Coraza este. Y si este le pongo óptimo no cambia nada. Vale. 75 defensa, 77 defensa, ¿vale? Defensa mágica 32, defensa 36. Evasión 16, evasión 22. Bueno, tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? Entre estos dos. Los Maru y 7. La verdad es que los Maru tiene 2 puntos de defensa más... Y 4 puntos de defensa mágica más. Tampoco es una barbaridad, ¿eh? Tampoco es que nos hayamos vuelto locos. No nos hemos vuelto locos, gente. Tengo que ir para allá, tengo que ir para acá... Tengo que bajar... Ah, bueno, me va a obligar a bajar por el final. Hostia, tú. Qué rastredísimo, loco. Qué rastreder. Esos son los que hay que matar primero porque son los que hacen más daño. Acuérdate que contra más bajes luego lo tienes que subir. No, porque es un teletransporte de un porco. Uso un champitopo, creo que se llama. Era esto, era... Teletransporte al grupo para aire libre, ¿ves? Tengo 3. Pero sí, en principio, si no lo tienes, tienes que subirlo tú, ¿eh? Eh... Curita, curita. Está jodido, ¿eh? Cuatro curas. Me obligan a venir hasta aquí para hacer esta mierda, tío. Aquí cojo eso, pero aparezco por detrás, pero no lo pillo, ¿eh? O sea, ¿te das cuenta? Aparezco por detrás, pero no me deja cogerlo. Realmente tengo que ir para allá y darle a toda la vuelta, ¿vale? De hecho, voy a probarlo por si acaso. No, no me deja. Hijos de puta, ¿eh? La cosa es que no entiendo esta estrategia. Porque tú puedes ver el mapa. O sea, realmente, ¿por qué te haces? Tú puedes ver el mapa. Tú puedes ver que por ahí no puedes pasar. Yo creo que... O es un bug o algo así. Que tú te metes por el pasillo y tú puedes ver el pasillo. Cuando eso no debería iluminarse así blanco, ¿sabes? Porque tiene pinta de que está pensado para que tú no puedas ver por dónde vas. O sea, es como caminando por dentro de las cuevas tú no puedes saber por dónde vas. Pero sin embargo a mí se me ilumina. ¿Veis? Se me ilumina así de blanco. Seguramente yo debería ver el personaje flotando por mitad de la cueva. Como si estuviera a oscuras. Y no que yo le doy aquí y veo todos los pasillos blancos. Yo creo que esto es un bug. Creo, ¿eh? Un bug visual porque no tiene sentido. Pues si me lo estás diciendo aquí, hago así, lo miro y ya está. ¿Verdad? ¿Has encontrado a polaco ya? ¿Imagina que ahora sale polaco? Listo, se me acabaron las curas. O sea, tengo que volver a venir para acá, hacer así y para acá. Y para adentro. ¡Polaco! Dice Manolo. Ay, Dios mío. Espérate que otra vez me van a tomar las narices. Madre mía. O sea, como hay un boss al final, va a ser la cagada máxima. Porque el boss en sí es la puta cueva. Has dejado a los maros de 67 de vida, ¿eh? Por lo menos que dé su golpe de gracia. Hombre, mira. Volve a matar. ¡Oh! Dos subitas de nivel. Este es FI-7. Vale. Como no sea que el nivel de trabajo lo que haga es que mejore la habilidad específica de ese personaje. En este caso, el ataque relámpago. Puede que sea eso. No lo sé, ¿vale? Es lo único que se me ocurre. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ya estoy casi! ¡Ay! ¡Qué me hay! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya estamos ahí, tío. No sé qué juega de mierda esta. Me cago la leche. ¡Reventadlo, por favor! Está loquísimo el caballoso. Vale. Vale. ¡Uf! Vamos a curarnos. Eso. Azul. Porque no sé lo que voy a encontrar, entonces... Es el cobillo de la tierra. ¿Quién es aquel que me ha sacado de profundo sueño? Algo ataca al grupo. Pues sí que hay vos. ¿Esto qué es, tío? Hecatónquiro. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Voy a hacer el truco de las omnicuras. Y voy a empezar a hacer omnicuras todos los turnos. Tengo nueve turnos para hacer omnicuras. Voy a hacer omnicuras todos los turnos, ¿vale? Este no tiene ya nada para usar. O sea, esto es una puta vergüenza. Este tío es tipo tierra. Por tanto, la tierra será débil a... El rayo no. Fuego tampoco. El hielo, quizás. No tengo ni idea, tío. Voy a hacer una cosa. Con este voy a tirar... Paralizador, caso estado de paro. Cama de lamia, caso estado de confusión. Vamos a esto. Y tú ataca. Vamos a ver qué sale de aquí. Omnicura todos los turnos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Nada? ¿Ha fallado? Pues nada, estupendo. A ver cuánto me hace cada uno. ¡Hala! ¡Hala! ¡Uh! Ataca. Magia. Omnicura a todos. Objeto. Tierra al agua, ¿no? Sí, pero agua no tengo nada. Caparazón. Aire alártico. Elementos fríos. Venga, vas. ¿Por qué no? Atacar. Bueno, mira. El frío... El hielo parece que sí que hace. ¿Vale? Bastante daño. ¡Huela! ¡Huela! ¡Huela, huela, huela! Que la ha matado una hostia. ¡Uh! Vale. Magia. Omnicura. Objeto. Cola de fénix. A ver si se coincide. No, no la ha hecho. Mierda. Lamentablemente ha entrado la Omnicura antes. Seísmo otra vez. Bueno, pues nada. Ataca. Magia. Omnicura. Eh... Objeto... Bueno, ahora vemos que el hielo sí que afecta. Vamos a ver un hielo normal. A ver cuánto le afecta. Hostia. Otra vez la ha matado, tío. Con la corona de... Bueno, me da miedo. Bueno, le mete 500. Un hielo normal, eh. No sé cuánta vida tiene. Eh... Vuelve a meter Omnicura. Esta no puede parar de meter Omnicura, ¿vale? Porque... Es lo que nos está haciendo que aguantemos. Vale, nueve golpes. Vale, mil y pico. Guau, no sé la vida que tiene este cabrón, eh. Pero... ¡Oh! Me ha matado a otro. ¡No! Vale. Ataca. Magia. Otra Omnicura. Lo que está manteniendo al grupo son las Omnicuras, eh. La estrategia de las Omnicuras. Esperaba más de ti, la verdad, Paco. Otra vez. ¡Bum! Vale. Menos mal que la ha revivido después. Ataca. Omnicura. Magia. Hielo. Atacar. Vale. 500 más. No, otra vez, tío. Otra vez, Paco. Otra vez, Paco. Estamos todo el día igual, macho. 500 más. Omnicura. Joder. Magia. Me quedan dos Omnicuras, eh. Objeto. Cola de Fénix. Ataque. Vale. ¡Ah! Lo va a matar. ¡Oh, no le ha matado a los pelos! No le ha matado a los pelos. ¿Te he visto de torero? Sí, 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 sí. Totalmente. Última Omnicura. Magia. Hielo. Ataque. Que ataquen, por favor, antes de que los mate, por favor. ¡Oh! ¡Oh, sí, señor! ¡Ja, ja! Sí, señor. Y además todos vivos y se llevan toda la experiencia. Que no será mucha, porque en este caso, ojalá me diera 20.000 experiencias, pero no. 2.700 experiencias. Ay, Dios mío. Mira, el nivel del trabajo de Doom está a 74 y el de Steph está a 72. Nivel de trabajo. ¿Vale? Porque como no han cambiado toda la partida, ¿y en qué se nota, macho, el nivel de trabajo? O tiene el colmillo de tierra. Perfecto. Venga, regresamos a la mansión. Doga y Unay nos esperan allí. Pero tengo que usar la magia. O sea, si no me obliga... ¿Te le transporto al grupo fuera de las morras o a talla? ¡Oh! ¡Paco! ¡Qué gusto! ¡Duelme, coño! Vamos a ir haciendo tratamiento de conducto. Se les quiere regresar en dos horitas. Hasta luego, señor. Y vaya todo súper bien, tío. ¡Un abrazo! ¡Oh, macho! Y vamos ya a una hora, ¿eh? ¿Ya vamos ya a una hora? ¿A dónde tengo que ir? Porque dice que tengo que volver a la mansión. ¿Cuál es la mansión? No me acuerdo cuál es la mansión. ¿Cuál es la mansión? Mansión, mansión, mansión. ¿Hay algo que se llama mansión? Mansión de Doga. Allá abajo es. No sé si tengo otra mansión, ¿no? Mansión de Goldor. ¿Mansión de Goldor cuál es? Claro, ¿cuál es la mansión? Templo de Unay. ¿Cuál es la mansión? ¿Mansión de Doga? Yo creo que es la mansión de Doga, ¿no? Voy a salir de aquí porque es un coñazo, ¿vale? ¿Ves cómo al final no te hacía falta el sable oscuro si te lo estaba diciendo? Vete a super cagar. Ay, no, por aquí no es. Vete a super cagar. Ha dicho con Doga y Unay. Vale. Doga y Unay. Mansión de Doga. No, por aquí. Por abajo. ¿Por dónde se va? Madre mía, qué horror, tío. Objeto. Magia. Voy a ir matándolo porque, aunque es fácil, pero mira, yo que sé. Algo me dará, ¿no? Farmeamos un poquito. ¿Ves? Vamos subida de nivel ahí, como que no quiere la cosa. Ahora, para atrás de tu inventario. Voy, voy, voy. Ahora no me hace falta, pero lo haré ahora. Vale. Abajo. Este minijuego es asquerosísimo. Por aquí. Por aquí. Me ha inventado esto, tío. Se merece la muerte más absoluta. O sea, el barco que planea, ¿sabes? Qué asco de todo, tío. Doga y Unay es por aquí. Es la mansión de Goldor. Mansión de Doga es esta. Es que me... Quiero dejarlo donde toca. ¿Puedo pasar por aquí? Por si no, lo que estoy viendo es que... ¡Oh! No me deja. No me deja. Tengo que pasar a patita. ¿En serio? No me deja, ¿eh? Mirad. ¿En serio? A ver, para empezar voy a cambiar de trabajo ya. Porque estos son unos paquetes. Draconarius. Eso es. Luego lo siguiente... Espérate. Voy a comprar ultra pociones. Tengo dinero de sobra, ¿no? Voy a comprar 20 ultra pociones. Cola de Fénix. Voy a comprar... 7... No sé. Champitopo está bien. Aguja de oro. Tal, 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 tal. Vale, no hay problema. Pociones no quiero. Mejores pociones no hay, por cierto. Que me ha dicho... Es que le tiene que comprar mejores... No hay. No hay aquí. No hay. ¿Vale? Lo mismo me decís. Es que si hubieras usado otras profesiones sería más fácil esa cueva. Ya, pero es que yo no voy a estar farmeando las 200 profesiones que tiene el juego, ¿vale? Simplemente porque es lo que mejor se les ha ocurrido para alargar el juego. No. Vale. Es por aquí. ¿Puedo guardar aquí? Vale. Listo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, volvemos a la pantalla del título. Lo dejamos por aquí, que llevamos una horita. Gente de YouTube, besito, ¿vale? Final Fantasy ahí para que paséis un ratito agradable viéndome sufrir. Me voy a jugar al Anno o al Dyson o al Satisfactory. Ya veréis aquí. ¡Besito, gente de YouTube! ¡Chao!